Bueno, aquí informando de que el río ya se llevó varias tumbas del cementerio de la Comunidad de los Planes, Zonavera, Colón. Estamos en altura del cementerio, viendo de que ya prácticamente se llevó varias tumbas. Aquí esta tumba, yo no sé si ya se la ha de haber llevado ya, y aquella también, miren, está prácticamente en el aire. Y allá, más adelante, también hay otras tumbas. No, todavía no. Ahí sí, ven. Aquí estamos informando. En la altura de los Planes, Zonavera, Colón, informándoles de que ya estas tumbas, ya se las llevó el río. Esto es lo que les pueden informar. Más allá, vale que no te vamos a enterrar, hijo de puta, y te vas a ir en esa agua. No te preocupemos, ahorita la municipalidad se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue la casita, mira, a ver. Qué cagadal. Mira, 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 mira los ataúdes, allá a ver. Mira, 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 mirad, 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 mir